Ciudadanos se quejan por los prolongados taponamientos del tránsito vehicular que en los últimos días afectan el Gran Santo Domingo. Nuestro compañero Guillermo García se ocupó del tema. El caos en el tránsito vehicular del Gran Santo Domingo se viene agudizando en los últimos días, sobre todo al momento de cruzar los puentes que unen el Distrito Nacional con Santo Domingo Oeste. Muchos ciudadanos expresan su malestar y lo atribuyen a mala organización de Intrans y Dijeset. El Intrans y Dijeset, poner regla, principal a los motoristas que son un desastre, para que el Transseúnte pueda caminar libremente. ¿Cómo califica usted el tránsito en los últimos meses? Difícil, complicado. Hay muchos novatos de AMER que son a veces que dificultan, cuando los carros se pegan, se congestionan, ellos son los que mayormente hacen que se haga el tapón, de verdad. En otro orden, aún no hay fecha para trasladar el Centro de Retención de Vehículos, conocido como el Canódromo, al nuevo lugar destinado para ello. Este canal visitó la sede de Dijeset, buscando respuesta a esta inquietud y no fue posible obtenerla. En tanto, siguen avanzando los trabajos de ampliación del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, uno de los lugares neurálgicos en las horas pico. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.